¡Hey! ¿Qué onda a todos ustedes? Les habla Oscar Flores para invitarlos al show de Oscar Flores que ya en un par de semanas va a iniciar. Vamos a tener toda clase de comedia, recetas de cocina, vamos a estar hablando de perritos y gatitos, de deportes y toda la onda. Vamos a tener entrevistas con artistas famosos y unos que no son tan famosos. Así es que si anticipadamente nos quieren mandar un correo electrónico, se pueden comunicar con nosotros al stupid626 at gmail.com. Una vez más, stupid, como se oye, E-S-T-U-P-I-D-626 at gmail.com. Y ahí nos pueden mandar todas las rayadas de madre, los insultos y todo lo que quieran mandarnos. Por ahí no lo pueden mandar. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto.